Antes de comenzar el vídeo deciros que entre todos los comentarios sortearemos tres mascarillas más de Kukinando pero ojo porque durante el vídeo de hoy, en cualquier momento, no os voy a decir cuándo voy a dejar un código que va a ser el código de otra mascarilla, entonces el que sea más rápido y vea el código va directamente a la web que dejaré abajo en la cajita y canjea el regalo, o sea que tenéis tres mascarillas que van a sortear para los que comentéis y una más que va a ganar el que sea más rápido y pues eso, vea el vídeo hasta el final y coja el código y va corriendo a la web de las mascarillas y lo canjea, así que nada, muy atentos durante el vídeo y también recordad que tenéis los tres ganadores de la semana pasada en la cajita de la información ¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Kukinando, vuestro canal de cocina y en el día de hoy volvemos con un nuevo menú completo especial verano esta es la edición número 2 del especial verano y es un menú súper rico y súper veraniego recordad que si apoyáis muchísimo este vídeo, este menú completo con muchos likes volveremos en septiembre con un nuevo menú completo con este menú completo vamos a tener pues ración para unas 4 personas y tan solo vamos a tardar una hora lo primero de todo, para la ensalada de pasta pues vamos a necesitar cebolleta, aceituna negra que ojo, a mi me ha sorprendido bastante vamos a necesitar aceite de oliva, sal, pasta, tomatito cherry, latas de atún y mayonesa para el pollo igual vamos a tener ración para 4 personas y entre los ingredientes destacados y importante, bolsas de asar vamos a necesitar 2 bolsas de asar muslitos de pollo, yo voy a poner en mi receta 4 porque somos 2 personas pero los que queráis hacerlo para 4 tenéis que poner 8 también vamos a necesitar una gotita de zumo de limón, vino blanco, pastillita de caldo de pollo aceite de oliva virgen extra y 250 gramos de patatas peladas en trozos y por último para el flan de chocolate necesitaremos flaneras como estáis viendo en la imagen y luego ingredientes como azúcar, nata, sirope, huevos, leche evaporada importante, leche condensada y por último cacao puro comenzamos haciendo nuestra receta vamos a comenzar haciendo el flan así que incorporamos al vaso el azúcar 50 gramos de azúcar blanco vamos a hacer azúcar glass así que lo que hacemos es programar 20 segundos a máxima potencia una vez que hemos hecho el azúcar glass incorporamos la nata tenemos que montar nata así que para montar nata pues ya sabéis el vaso bien frío con la mariposa la nata a ser posible la tenéis que meter en el congelador un poquito, unos minutos para que, pues eso, evitar que no se nos corte también deciros que la nata es opcional porque va a ser una decoración para el flan así que si no os apetece montar nata pues podéis obviar este paso nosotros la nata la montamos en velocidad 3,5 siempre y nos aseguramos que se haga perfecta cuando tengamos la nata ya totalmente montada la retiramos a una manga pastelera y la guardamos en el frigorífico porque va a ser, ya os digo, para decorar al final nuestros flanes ahora vamos con nuestros flanes preparamos las flaneras y echamos en el culito de la flanera pues sirope de chocolate una vez que tenemos ya las flaneras con el sirope de chocolate nos vamos a nuestra Thermomix y cogemos e incorporamos los huevos recordad que eran dos huevos añadimos los 180 gramos de leche condensada y los 180 gramos de leche evaporada por último, incorporamos dos cucharadas de cacao puro en polvo deciros que el cacao puro le da muchos ahorros así que si no os gusta el chocolate muy negro pues en vez de echarle dos cucharadas podéis ponerle solo una cucharada seguidamente, tan solo hay que programar 10 segundos en velocidad 4 y cuando ya tenemos la mezcla nos vamos a las flaneras y bueno, pues repartimos la mezcla tiene que quedar pues 3 cuartas partes de la flanera llena y como veis, y siempre me pasa en estas recetas pues me da para 5 no me da para las 6 así que nada, si al final vosotros sois 6 personas pues ya podéis repartirlo de otra forma para que os dé para todos o incrementáis un poquito las cantidades cuando tenemos ya las flaneras rellenas las cubrimos con papel albal y nada, pues ya tan solo reservamos y nos vamos de nuevo a nuestra thermobis porque vamos a continuar con los siguientes platos colocamos el cestillo y añadimos la pasta aquí la pasta pues es al gusto 220 gramos de pasta pueden ser lazos, espirales, etc. yo he utilizado estas espirales que son ideales para ensaladas quitamos el cestillo y reservamos lo hemos usado más que nada para pesar y ahora vamos a incorporar la cebolleta al vaso incorporamos pues una cebolleta solo la parte blanca son aproximadamente 100 gramos y reservamos la parte verde cortada en unos aros porque luego nos va a servir para decorar nuestra ensaladita añadimos las aceitunas negras recordad que eran 50 gramos y vamos a mezclar durante 3 segundos en velocidad 5 la mezcla de la cebolleta con las aceitunas negras es increíble o sea a mi me flipo me pareció vamos un acierto que yo no daba ni un duro por ella por esta mezcla pero es que me encantó no puedo decir nada más cuando hayamos triturado pues retiramos y reservamos en un bol y continuamos con el siguiente paso vamos a incorporar el agua con el que vamos a trabajar constantemente nuestra Thermomix y vamos a necesitar pues aproximadamente 2 litros de agua echamos 10 gramitos de aceite de oliva y vamos a llevar este agua a hervir durante 10 minutos temperatura baroma velocidad 1 mientras tanto en estos 10 minutos cuquitos vamos a preparar pues las bolsas para hacer estos muslitos con patatas a las finas hierbas bueno pues cogemos y empezamos a echar en la bolsa pues hierbas secas tomillo, orégano, romero, perejil, albahaca esto es totalmente al gusto aquí podéis añadir lo que vosotros queráis una vez que hemos añadido las hierbas pues tenemos que añadir 50 gramos de aceite de oliva virgen extra también tenemos que incorporar 60 gramos de vino blanco y cuando hayamos incorporado todo esto pues cogemos la bolsa la movemos así un poco para que se impregne bien y ahora tan solo metemos los muslitos de pollo con las patatas como os he dicho antes os he recomendado utilizar dos bolsas de asar porque claro, yo al final me ha cabido todo en una porque he usado 4 muslos pero si vais a ser más personas, vais a ser 4 pues tenéis que echar 8 y ya vais a necesitar una bolsa de asar man como todavía está nuestra termomisa ahí trabajando llevando a hervir nuestro agua vamos a ir armando el varoma ¿cómo lo vamos a armar esta vez? bueno pues ponemos como siempre la mariposa en la parte de abajo para que nos deje huequecito y que nos entre bien el vapor y colocamos la bolsa de asar con las patatas, el pollo, etc colocamos la bandeja y en la bandejita pues van a ir las flaneras tapadas con el papel film y arriba un papel de cocina para que absorba el vapor y bueno pues logremos un mejor resultado bueno esto es todo ahora ya reservamos el varoma y antes de colocar el varoma echamos una cucharadita de sal en el vaso colocamos el cestillo con la pasta y ahora sí que sí colocamos el varoma en su posición programamos 20 minutos temperatura, varoma, velocidad 1 y ojo tenemos que leer en el paquete de la pasta cuánto nos indica en mi caso son 12 minutos así que en el minuto 8 paro retiramos el cestillo con la pasta y lo pongo debajo del grifo para que se refresque y pare la cocción y mientras tanto volvemos a colocar el recipiente varoma en su posición y dejamos que se agoten estos 8 minutos bueno cuando ya tenemos la pasta que la hemos metido debajo del grifo está fresquita vamos a ir montando nuestra ensaladita le vamos a echar los tomatitos cherry la mezcla de la cebolleta con la aceituna negra yo le puse atún y nada a remover que está muy buena esta mezcla y por último cuando ya está bien removido incorporamos la mayonesa la mayonesa es al gusto si os gusta más tipo ensalada veraniega pues no le echéis mucha mayonesa pero si os gusta más tipo ensaladilla rusa pues ponerle más mayonesa por último los trocitos de cebolleta que habíamos dejado en aros los colocamos para decorar aunque eso pues es totalmente también al gusto si nos molan los trocitos estos pues no los incorporéis cuquitos tras estos 8 minutos cuquitos lo que hemos hecho ha sido retirar los flanes porque ya se han hecho en estos 20 minutos totales le damos la vuelta a la bolsa de asar y volvemos a colocar el varoma en su posición y vamos a programar 30 minutos más temperatura varoma velocidad 1 se tiene que hacer bien a la patatita con el pollo y demás mientras tanto destapamos nuestros flanes les quitamos el papel al bal y lo que hacemos es dejarlos ahí que se atemperen un poquito porque si los damos la vuelta ahora nos vamos a quemar sí o sí cuando ha transcurrido la media hora quitamos la bolsa la pinchamos y que el caldo caiga en nuestra Thermomix porque vamos a reducir esa salsa para que quede ahí más espesita y esté más buena bueno cuando veamos que ya está bien escurrida dejamos la bolsa aparte y vamos a reducir la salsa lo vamos a hacer 10 minutillos temperatura varoma velocidad 1 mientras tanto rompemos la bolsa y ya pues vamos presentando las patatas con el pollito especiado que buena pinta que tiene en nuestra fuente donde vamos a presentarlo bueno tras los 10 minutos ya está reducida nuestra salsa regamos y ahí tendríamos el resultado este es el plato el segundo plato que es increíble o sea está el pollo especiado y así con estas y hervecitas y tal está increíble es que vais a alucinar si hacéis la receta porque es que está muy bueno también tenemos ahí el flan ya desmoldado con el sirope de chocolate por encima y nada pues la nata pues la echáis ahí un poquito al lado ya os dije que la nata es totalmente opcional si queréis la hacéis si no queréis no la hacéis pero que solo es para decorar si os basta ya con el flan pues listo y por último ahí tenéis la ensaladita de pasta que buena es que se me está haciendo la boca agua porque esto ya lo estoy grabando una vez que ya me lo comí y es que que rica que estaba coquitos ahí tenéis los tres platos primer plato ensaladita segundo plato tenéis el pollo con las patatitas y de postre el flan vaya pedazo de menú completo coquitos si lo hacéis espero que me lo digáis que me etiquetéis en las redes sociales para ver vuestro resultado ya sé que os gustan muchísimo los menús completos y estoy seguro que le vais a dar muchísimo apoyo a este y volveremos en septiembre con nuevos menús completos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo coquitos y